De los corridones, completamente en vivo con mi compita Junior, ahora en la H viejo El tiempo hablará, me dripina en el cuello, pero no voy a llegar Eso es lo que dijeron y una rampa para pasear, hoy el fuego es navegar, con barita que la trae Otra vez soy yo, y una vuelta a la ruleta y el infierno ya pasó Hoy la traigo en mi muñeca, también en lo maderón, vacas en el pantalón, mi peleza y de amor Ya no está bien, las niñas dejan mensajes, no soy el mismo de ayer La humildad siempre la traje, la ropita no es igual, y ya no estamos de más, sigo dando de qué hablar Pa' los que no creyeron, miren ahora donde andamos, los daimos en el cuello y tu morra te está engañando Con feo, soy el consenteo, te doy lo que pide y más La 38 super, apenas la estoy cargando, de esas vestí les dije que les iba a estar tumbando Poco a poquito, voy calladito 38 bien, lista y aceptadita, ya a mi lado lo sé bien Pues ninguno se me anima, se topan con Lucifer, a piensan más de una vez, saben que hay pa' responder Ya no está el día, las niñas dejan mensajes, fácil, tengo más de 10 Y ninguna me hace pancho, pero sé tratar muy bien, salí cojo con mi jefe, saludos hasta que estén Pa' los que no creyeron, miren ahora donde andamos, los daimos en el cuello y tu morra te está engañando Conmigo, soy el consenteo, le doy lo que pide y más La 38 super, apenas la estoy cargando, de esas vertiles y que los iba a estar tumbando Poco a poquito, voy calladito Cabrón es por siempre con Pacocho Cabrón es por siempre con Pacocho